Está claro que después de lo deportivo nos hubiera gustado ganar las dos finales y no perderlas, pero de ninguna manera yo he tenido ningún conflicto con Messi ni con ningún otro futbolista de la selección argentina. Pues yo lo veo mucho dirigiendo nuevamente a Argentina, le soy sincero. Bueno, está bien, está bien, a mí esto me causa un poco de gracia, por eso me río, porque se hacen muchísimas especulaciones cuando ni siquiera ha habido un contacto y en realidad lo lógico sería, inclusive lo lógico también sería que yo hable de alguna posibilidad contractual cuando existe algún tipo de contacto. Entonces me río porque en definitiva estamos hablando sobre todas cuestiones en el aire y sin ninguna propuesta concreta, lo más concreto es el trabajo que yo tengo ahora mismo en Atlanta.